Bruselas sigue adelante con los aranceles al coche chino. Los gobiernos europeos han sido incapaces este viernes de sumar una mayoría suficiente, ni a favor ni en contra de los aranceles, al coche eléctrico importado de China, lo que devuelve a la Comisión Europea el poder para adoptar en los próximos días la decisión definitiva que haga permanentes las tarifas que la Unión Europea impone de manera provisional desde el pasado mes de julio. En la votación, solo cinco países han votado en contra de la propuesta de Bruselas de hacer permanente los gravámenes, entre ellos Alemania, que teme las consecuencias de una guerra comercial con Pekín. España y otros 11 países se han abstenido, mientras que otros 10 han votado a favor. Para bloquear la decisión de Bruselas de seguir adelante con el gravamen, requería un bloque de al menos 15 estados miembro que representaran un 65% de la población. Los expertos de los 27 se han reunido en Bruselas para someter a votación la propuesta formal del Ejecutivo Comunitario para consolidar los aranceles provisionales sobre los que las reglas comunitarias obligan a tomar una decisión sobre si se vuelven permanentes antes del 30 de octubre.